Santi, ¿cómo ves hoy el negocio de comprar una propiedad, refaccionar, ponerla a nuevo y venderla? Ese negocio, si ven algunos videos de YouTube que yo tengo, lo hice tres veces en la capital federal. Me salió dos veces muy bien, una vez bastante mal, porque si hubiera puesto la guita en la bolsa hubiera ganado 100.000 dólares más sin siquiera mover un dedo. Y comprar, refaccionar y revender es un negocio que lleva mucho tiempo y cabeza y guita tuya. Por lo tanto, no la veo esto de negocio de comprar hoy mismo porque los precios van a la baja. Y si los precios van a la baja, tenés que comprar muy, pero muy, pero muy bien para hacer un negocio. Dicho eso, sí veo que es un momento para comprar propiedades porque los precios ya bajaron un montón. Es difícil timear a cualquier mercado y pretender comprar en el piso de precios. Y hoy yo ya veo oportunidades que no vi nunca. O sea, más allá de que yo no laburo en el rubro inmobiliario hace 10 años, pero viendo los precios históricos previos a que yo me metí en el rubro, veo que hay precios. Por ejemplo, esta propiedad que acabo de decir, frente al zoológico, una vista impresionante, 8 metros lineales, 8.66 lineales en un vidrio gigante con vista al zoológico, que es impresionante. Eso, a menos de medio palo, no se veía hace 15 años al menos. No se veía ese precio hace 15 años en Capital Federal. Y propiedades acá en Recoleta, en la zona sur de Recoleta, pisos de 160 metros cubiertos a 200, obviamente a refaccionar, de 200 lucas de cierre de vuelta. Esos precios no se veían hace 15 años. Hasta hace poco, hasta hace muy pocos miércoles, hemos hecho Twitch mostrando, compartiendo pantalla, donde yo mostraba propiedades que estaban a precios de hace 10 años, es decir, precios de 2011. Ahora ya están empezando a ver propiedades que están en precios por atrás del 2011. En dólar y billete, cuando si vos te metés ahora, por ejemplo, ponés en Google, US Inflation Calculator, que está buenísimo esto para sacar conclusiones, ponés US Inflation Calculator, el primer resultado entras que es USInflationCalculator.com, y ponés, si en el 2005, por ejemplo, yo tenía 100.000 dólares, en el 2021, eso equivale a 140.500 dólares. Y si estoy hablando en los dos momentos de dólares, entonces, que una propiedad esté hoy al mismo número en dólar y billete que en el 2006, 2007, 2008 o algo así, es delirante, delirante, porque eso mismo, 200.000 dólares son un montón de guita más. Por ejemplo, yo tengo anotado varias propiedades como data points específicos, es más, lo tengo en un Google Note, que no voy a compartir pantalla en Twitch para que no vean toda la data posta, pero les voy a mostrar un par de data points de eso. De, por ejemplo, 2007, un departamento a refaccionar de 140 metros cubiertos, con espacio guardacoche y bla, el clásico piso de 140 metros cubiertos con balcón corrido, el clásico de recoleta zona sur, 160.000 dólares. Después de 2008, 170.000 dólares, ese mismo departamento. Entonces, por ejemplo, hagamos una cuenta simple de un solo ejemplo, 160.000 dólares, 160.000 dólares del año 2007, en el 2021, equivalen a 212.000 dólares. Por lo tanto, que hoy esa misma propiedad esté publicada en 199, y ahí me van a decir, yo y Santi, pero todos los pisos esos están 250, 260, así están todos, pero hay 160.000 propiedades en venta y se venden 2.100 por mes. ¿Cuál creen que se va a vender? ¿Que se van a vender las que están a valor promedio de lista? No, se va a vender las más baratas. Y las más baratas, por ejemplo, en Avenida Córdoba, en Paraguay, en Mansilla, están aproximadamente 199.000, 209.000 dólares de lista. ¿A cuánto cierran? No sé, pero no creo que negocien demasiado, porque ya están en un valor súper atractivo, inclusive para este contexto catastrófico. Pero lo que les acabo de decir, de que una propiedad de 160 lucas del 2007, equivale a hoy a 212.000 dólares, que si hoy lo compras a 190, estás comprando más barato que en el 2007. Y el 2007 solo acumulaba, del 2003 al 2004, al 2005, al 2006, al 2007, cuatro años de subida de precio de la peor crisis inmobiliaria en precio de la historia, que fue el 2001-2002. Hoy ahora es la peor crisis inmobiliaria para el rubro inmobiliario, porque es el momento en el que menos transacciones se han hecho de toda la historia. Porque en el 2002, por ejemplo, bajaron los precios a lo loco súper rápido, pero la cantidad transada de propiedades subió. Es decir, había mucha gente desesperada por vender, pero también había gente desesperada por comprar. Y había precios delirantemente bajos, porque había mucha gente necesitada en vender. Entonces bajaba todo, ¡boom! rápidamente zarpado. Hoy eso no está pasando, y el mercado ajustó en vez de por precio, por cantidad. Así que veo precios ridículamente baratos. Dos, no sé si es para comprar, refaccionar y revender al instante, pero sí comprar lo veo como algo interesante. Para un desarrollo, ¿qué crees que puede influir más? Uno, que el producto sea muy novedoso. Dos, que el precio sea el más bajo del segmento. O tres, que la forma de pago sea delirantemente flexible. ¡Me encanta esta pregunta! Creería, pero igual esto es muy relativo, porque nosotros, de vuelta, como lo dije al principio de que no doy consejo financiero porque no soy asesor financiero, nosotros en de inmobiliarios estamos especializados en la venta de usados, no estamos especializados en la venta de productos a estrenar, productos en pozo, productos nuevos. Por lo tanto, te voy a dar una opinión, pero que no vale mucho porque nos dedicamos a otra cosa. ¿Está bien? Pero diría que lo que más valoraría la gente es la forma de pago delirantemente flexible, porque con la clase media ganando 300 dólares por mes, y el salario totalmente aniquilado, no hay forma de que aunque bajes el precio y exijas todo taca-taca, que es el punto dos que pones, si es el precio más bajo del segmento, por ejemplo, nosotros ahora tenemos en Caballito el pozo más barato del segmento, con un producto que está diferenciado, es novedoso. Es un producto con varios diferenciales green, es decir, sustentables, con terrazas verdes, con orientaciones bien pensadas para gastar menos energía, con un montón de cosas que son diferenciales verdaderos. Además de tener un diferencial vendadero, tiene el mejor precio del mercado. Sin embargo, no se vende quizás porque somos unos ineptos para vender en pozo, pero quizás porque falta la forma de unir ese producto novedoso con buen precio, de una forma que el consumidor de clase media lo pueda consumir, y que puedas inventar una demanda que hoy no existe, a través de darle la posibilidad al que gana 300 dólares por mes, de financiar de alguna forma. Y quizás no es el de 300 dólares por mes, pero es el de 1000 dólares por mes. Y el de 1000 dólares por mes ya gana bien. Y quizás ese vendió una casa en Mataderos a 120 lucas, y te pone la 120 más una financiación X, y ahí podés llegar a armarlo. Me parece que pasamos por el punto 3 que el punto 1 y 2. Dicho con el marco de referencia de que no sabemos vender en pozos de inmobiliarios, y sí sabemos vender usados. Así que si tienen un pozo ni me llamen, si son desarrolladores ni me llamen, si son propietarios de un usado, acá estamos para agregar valor, porque posta tenemos validado, que tener un proceso pensado para la muestra, que tener un proceso pensado para la negociación, y además de eso, tener a los mejores inmobiliarios del mercado, porque hacemos un filtro y solamente entra el 5% de todos los que se postulan a inmobiliarios. Y además de eso, hacemos foto de fotógrafo plano, visita virtual en 360 grados, video con dron magia, y además amoblamos virtualmente la propiedad para que enamoren la foto de portada y sea cliqueado. Cuando es cliqueado, aumenta el CTR de las publicaciones, al aumentar el CTR que es el click through ratio, es decir, cuánto se cliquea por cuántas veces se muestra. Al aumentar eso, el aviso sale más arriba, por lo tanto, y además pagamos lo máximo que se puede pagar en los portales inmobiliarios, al pagar lo máximo, al salir primero, al tener foto de fotógrafo con enamoramiento virtual que enamoran en la foto de portada, y eso hace que la gente cliquee y entre, y después al tener un proceso de precalificación al teléfono, un proceso para mostrar, un proceso para negociar, y todo pensadito, lindo, armado, aumenta la probabilidad que nosotros vendamos frente al mercado en general. Y si yo no cuento esto, amigo Second, que estoy repitiendo lo anterior, si yo no cuento esto al propietario, lo que estoy haciendo es bajar la vara del rubro. Si yo se lo cuento, estoy elevando la vara del rubro. ¿Por qué elevo la vara? Porque obligo al que laburaba mal a laburar bien. Si quiere competir con nosotros, si no quiere competir, perfecto, no va a vender una casa nunca más, pero si quiere competir con nosotros, tiene que elevar la vara del rubro. ¿Eso es malo para la sociedad? La verdad que es delirante pensar que eso es malo para la sociedad. Para la sociedad es buenísimo. Se eleva la vara del rubro inmobiliario, todos se ven obligados a brindar un servicio de primer nivel, y los clientes van a estar más contentos. Ustedes sabían que en Argentina, las tres profesiones más detestadas por la población en general, son uno, políticos, dos, vendedores de autos, tres, corredores inmobiliarios. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso? Solo puede cambiar si logramos armar un montón de gente con esta filosofía que nosotros tratamos de implementar en el mercado, que es compartir todo lo que se hace, elevar la vara del rubro, y dar cada vez más valor. Y si ese valor se cobra más caro que la competencia, que se cobre más caro, pero se cobra más caro por el máximo valor posible. La tasación y captación no van de la mano, ¿no sería mejor hacer ambas uno mismo y no tercerizar la captación? Pregunta Juan. Claramente Juan, tenés razón. La tasación y la captación deberían ir de la mano, y es mucho mejor que lo hagas vos mismo. Yo, al tercerizar la captación, al tercerizar la captación, ¿qué pasa? Pierdo captaciones. Pero, la vida es eso. La vida es elecciones, y hacer una cosa y no hacer otra. O sea, la vida es costo de oportunidad. Entonces, ¿por qué yo no voy ahora? Se me hizo mierda el celular de TikTok. ¿Por qué no voy a... Perdón, vamos a poner esto acá, sí. ¿Por qué no voy a tasaciones, a captaciones, y bla, hoy? Vamos a ver si puedo apoyar esta en algún lado, si no lo tengo que sostener. Ahí vamos. ¿Por qué no voy a tasaciones para captar? Porque me es mucho más negocio dedicar esas dos horas que me llevaría una hora viajar, media hora para ir, media hora para volver, y además una hora de estar ahí en la tasación, me es mucho más negocio. Dedicar esas dos horas a hacer un Twitch en vivo, a hacer un TikTok en vivo, a hacer, por ejemplo, 40 videos para TikTok, porque eso me da tiempo, a hacer 30 YouTube Shorts, o lo que fuese. Generar contenido, o redactar un post de Medium, o hablar con el que me maneja las campañas de marketing online para ver si podemos traer más postulantes, más tasaciones por alguna campaña de marketing online. Me es mucho más negocio eso. ¿Y qué genero con eso? Genero que en un día me pueden llegar seis tasaciones, que es lo que me llegó ayer. Nunca jamás, si yo no tercerizase la tasación y la captación, podría generar seis tasaciones por día. Y en el futuro, tengo que llevar cada vez más al extremo esto de tercerizar, tercerizar, tercerizar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo hoy, como dije recién, estoy haciendo este Twitch en una ventana y en la otra ventana estoy exportando un video porque de vez en cuando me pongo a editar un video en Premiere para después exportarlo, subirlo a YouTube. Los thumbnails de YouTube los sigo haciendo yo porque creo que como ese es el core de mi negocio no puedo hacerlo mal. Bueno, todo eso es tercerizable y tendría que estar dedicando mi tiempo no a hacer un thumbnail de YouTube, sino a generar más contenido, estar grabando ocho horas por día o seis o lo que me dé el cerebro para grabar sin parar. Entonces, si todos los días estuviera grabando seis horas por día nada más y laburase solo seis, seis horas por día ninguna reunión de seguimiento con nadie, ninguna reunión uno a uno con nadie, ninguna reunión administrativa con nadie, ninguna reunión de nada con nadie y le meto seis horas por día a generar contenido y después tengo un equipo que me agarre ese contenido y me lo hace de tipo sanguchito, me lo hace cortito para TikTok, me lo hace cortito para YouTube Shorts, me hace un video largo de media hora para YouTube copado, hace una transmisión que parezca en vivo pero la grabé en otro momento para Twitch, hace una cosa de no sé qué, o sea, y todo eso, y esto es en vivo, son 11.41 AM en Buenos Aires, si hiciese todo eso, creo que generaría aún más negocio y en vez de llegarme seis tasaciones en un día como me llegó el martes, que no es seis todos los días pero lo digo como ejemplo, me llegaría mucho más.